Acá transmitiendo en vivo desde los estudios de la radio comunitaria FM Bajo Flores más que felices, más que contentos, porque se acaba de sancionar hace horas nada más la ley del pueblo, la ley de la democracia, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual Una emoción muy grande hoy para los que hacemos Urbana TV, Canal 5 aquí en el barrio porque es el día en el cual el Estado Nacional nos da el reconocimiento como el reconocimiento institucional, el reconocimiento formal con la entrega del permiso para funcionar como canal comunitario Estamos en la inauguración de la nueva antena de la Colipata Un oasis en plena jungla de cemento, la Colipata Bueno, sin duda estás viendo allí, o lo que te están mostrando es un plano aéreo de lo que es el Espacio Cultural Julio Leparca Allí donde funciona esto, que es el canal de todos los mendocinos, el canal así que hoy nos damos el gusto de inaugurar Hoy no necesitamos que los grandes medios de comunicación que siempre muestran lo lindo de los pueblos digan cómo estamos nosotros Hoy tenemos nuestra radio, tenemos nuestro propio medio, Peñi Vamos a aprovechar este medio para dar a conocer cómo vivimos, cómo estamos, qué necesitamos Comenzamos a construir la red No fue fácil, pero gracias al esfuerzo y al convencimiento que nosotros teníamos de este proyecto fue que a mediados del 2013 logramos inaugurar el cable de Celta TV Entonces ahí está, vengan por ahí, vengan por un ancho Y sí, para los vecinos, esta radio les pertenece, es suya, y acá tienen que estar todas las voces Más o menos en el 95 empezó el sueño de tener una radio y recién el año pasado, en abril, se pudo inaugurar y hoy lo tenemos Estos son los momentos donde vos podés palpar, tocar el resultado de la ley de servicios de comunicación audiovisual Concluyó su actividad en San Juan el titular del organismo de fiscalización de los servicios de comunicación, Martín Sabatella Durante su paso, el funcionario nacional inauguró cinco radios comunitarias en distintas escuelas una radio municipal en Rivadavia y la coronación fue la puesta en marcha del canal Sama de la Universidad Nacional de San Juan Con la voz de los chicos, fundamentalmente, que se animaron al programa de radio en esta etapa tan importante de nuestro país, donde hay una ley de medios que ya se cumple en plena vigencia aparecen las voces, aparece la pluralidad y aparecen los nuevos comunicadores, que son ellos Estamos construyendo un medio cuyo objetivo sea lucrar con la información o conseguir un rédito económico según lo que informamos sino lo que queremos es un medio comunitario, que lo que haga es informar a la comunidad y en esa información de la comunidad también nutrirse de lo que le pasa a la comunidad porque lo que estamos haciendo es trabajar para ellos La voz tiene que ser de uno mismo, no es un saco y una corbata y tal, bien presentado Yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.